hola hola buenas buenas qué tal les habla matías bueno buena noche buena madrugada buen día buena tarde según el momento que estés viendo este vídeo bueno quería comunicar que bueno estamos en la previa si está viendo este vídeo ahora en la noche o la madrugada o si lo está viendo en el correo del 27 de octubre estamos en plena elecciones nacionales en uruguay bueno que se elige bueno brevemente se elige presidente se elige vicepresidenta o vicepresidente también se elige o mejor dicho serie nueva la cámara de senadores y diputados y también se elige la junta electoral por otra parte se elige o mejor dicho se decide si están o no está de acuerdo con las papeletas a consideración el plebiscito de la reforma constitucional la papeleta blanca si están de acuerdo con la reforma de la seguridad social es poner la papeleta el sí en el sobre y si no está de acuerdo no poner ninguna papeleta lo mismo con el allanamiento nocturno si están de acuerdo con el allanamiento nocturno lean lo que dice la papeleta amarilla si están de acuerdo con el allanamiento nocturno y poner la papeleta amarilla en el sobre y si no están de acuerdo no poner la parte la papeleta en el sobre, ahí está. Y bueno, y si no están de acuerdo con ninguna de las dos papeletas, no ponen ninguna de las dos o poner una de ellas en caso que apoyen la iniciativa de la reforma constitucional. Es fundamental que lean ambas papeletas o se informen un poquito más si están para decidir si están o no están de acuerdo. Y bueno, eso todo, gente, que tengan una buena jornada de elecciones, que pasen lindo y bueno, que sea una fiesta democrática. Les mando un abrazo y vamos arriba.